Encuentran autoridades laborales y económicas responsables de violación a los derechos laborales de trabajadores a la subsidiaria de Grupo Industrial Saltillo, Draxton, en su unidad instalada en Iriapuarto, dio a conocer la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En la investigación se determinó la existencia de conductas que pueden constituir transgresiones a la legislación laboral mexicana y una denegación de derechos colectivos por parte de la empresa por causa del despido injustificado de un delegado sindical. Actos de injerencia patronal en las actividades sindicales y la omisión de la entrega a las personas trabajadores, un ejemplar impreso del convenio de revisión integral al contrato colectivo de trabajo y el convenio de revisión salarial de 2023. El plan de reparación incluye diversas acciones y compromisos a cargo de Draxton, de Draxton México, como la reinstalación e indemnización del delegado sindical de conformidad con la ley mexicana, la emisión de una carta de neutralidad, lineamientos y tolerancia cero para asegurar el respeto a los derechos colectivos de las personas trabajadoras, la no injerencia e implementación de mecanismos de denuncia para el reporte de violaciones y brindar capacitaciones sobre esos temas a las personas trabajadoras. El gobierno de México acordó con la planta automotriz Draxton de Irapuato un plan de reparación sobre las transgresiones a la ley laboral y los derechos colectivos que se presentaron en la planta como que es con lo que se atiende el mecanismo de respuesta rápida del T-Mex solicitado por Estados Unidos. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un plan de reparación para Draxton México en sus instalaciones ubicadas en Irapuato, Guanajuato. El plan de reparación aborda los asuntos planteados en la solicitud de revisión al amparo del mecanismo laboral de respuesta rápida del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y se acota que la empresa estuvo cooperando con ambas autoridades de los Estados Unidos y de México para que todo llegara a su esclarecimiento. Ya se concluyó, hubo un retraso y esto por el cambio de secretaría o de secretario de trabajo. Recuerde usted que hubo la secretaria de trabajo original, se fue a la secretaria de gobernación, llegó otro. El plazo que les dan para resolver esto son dos semanas más o menos en días hábiles y entonces se debió haber dado a conocer esto aproximadamente hace de dos a tres semanas, pero el cambio se tuvo que retrasar.